¿Qué hay más allá del sol? Hay un mundo feliz. ¿Cómo se ve ese mundo feliz? Debe ser un lugar muy hermoso. Yo anhelo estar allá, y yo también. No me lo quiero perder. Allí reinaremos con nuestro Señor. Hay un mundo feliz más allá, donde cantan los santos en luz, tributando eterno olor. Al invicto glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Ok niños, ¿quieren cantar con nosotros? ¡Sí! Y supongo que también quieren ir a ese mundo feliz. ¡Claro que sí! Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz. Para siempre en el mundo feliz. Para siempre en el mundo feliz. Con los santos daremos honor. Al invicto y glorioso Jesús. A Jesús, a Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Señor, Señor, Señor. Señor, Señor, Señor. ¡Gracias por ver!